Bienvenidos chicos y chicas al mundo de Magirus Como podéis ver, segundo día del evento Acabamos de entrar, vamos a ir preparándolo todo Lo vamos a ir dejando preparado Y bueno Aquí como podéis ver, tenemos eso Nos sacamos... Uy, aquí no es, perdón Ya sabéis que yo me lío mucho Aquí, sorpresa, sacamos otro aquí, estiradita gratis Muy bien, dejamos preparado Nos vamos para acá, vemos las habilidades Confrontación Comprar oro y esencia Ah no, comprar ceniza y esencia, perdón Yo que me empano Oro fue ayer Como os dije, los eventos, las ritualidades Pues bueno, aquí se va comprando poco a poco Podría haber comprado por 10 Porque soy así de listo Y se me va la pliusi Pero bueno Como podéis ver Da muy poca esencia, la verdad es que esto tendrá que subirlo Por la cantidad de oro que te gastas O sea, diamantes Ya debería ser hora, pero bueno Es como todo Ya sabéis como va esto Luego vamos a hacer la compra de esencia Y en un segundo vídeo Os dejaré confrontación Ya que sé que os gusta Si sacamos el eventualismo De confrontación Y le dejamos ahí preparadito ¿Vale? Bien Pues esto es lo que veis ¿Ya lo tenemos? No, mentira Hay que comprar un par más Seguramente Le da muy poquito ¿Veis? Sí Lo dicho eran 10 Han subido un poco Las capacidades Porque antes eran 5 No 10 Pero bueno Vale Si lo llego a saber antes Pues lo doy al por 10 Y me gasto unos poquitos menos de diamantes La verdad que sí Ahora con esencia haremos lo mismo Cuando toque 9 y los 10 Venga, ya está Vamos, esencia Por 10 directamente 420 O sea, no es caro Chicos Es lo que os digo Por esa cantidad de diamantes Es razonable gastar Ta, ta, ta 10 De golpe Cogemos las 4 chorradas Que nos dan Y ahora recogemos Los 10 calcetines Que nos dan aquí Y bueno Como podéis ver A falta de confrontación Porque no estoy en hora Haciendo el vídeo Sinceramente No os lo puedo Traer Así que bueno Vamos a sacar Las 25 Y a ver Que viene por aquí Nada 25 de nada Que son las que he sacado Y yo como voy a jugar Vosotros tenéis que jugar A 30 Todos los días Para los que lo queráis sacar Normal Yo pues A pesar de todo Pues bueno La voy a sacar Como tengo que sacarla A mi gusto Vale Que es jugármelo todo Luego esto Ya sabéis Estar entrando todos los días Pues la gente Segue tirando en el servidor Y bueno Eso pues lo podéis conseguir Fácilmente Los que me digáis No es que no he podido Comprar esencia Porque tal No soy VIP No Pues tirarlas a completar Con diamantes Para eso está Yo ahora mismo Me voy a de 10 en 10 Uy Uy Que no me la quieres dar Juego Ya sabemos nosotros Como juegas tú Venga Otros 10 Para los 4 Bueno 5 Y luego los 40 Y luego las 10 últimas Para los 50 Venga Venga Al lío Tacata Y No Que no Que no me la quiere dar Que lo teníamos muy claro Chicos No 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 la quiere dar 3 gemitas Eso si nos dan Nuestras gemitas Nuestras gemitas Venga Empieza a repartirme Mis gemas Y lo he dicho Con lo poco que nos hemos gastado 78 gemas Yo mañana Por no decir hoy Ya la tengo Si quisiera Tirar un poquito más Pero bueno Y confrontación Pues para luego Para que lo veáis Nosotros llevamos 100 tiraditas Hay gente que bueno Ya lleva 300 Porque hay gente que Que no sabe Que no se tiran 300 un día O se tiran las 500 Mientras de una El mismo día Pues nos acumulan Bueno Y confrontación Pues le quedan Para mí Ahora mismo Pues unas pocas horas Así que bueno chicos Os dejo Darle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo De Magirus Bye bye